¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer una inspiración. Esta fue una petición de una amiga, así que la peluca de acá no me gusta mucho porque tiene un acabado muy falso. Así que voy a estar usando unas sombritas para poder tener un acabado diferente. Así que yo le voy a estar como que pintando un poquito aquí las partes de aquí como que hacia adentro. Trataré de no manchar lo que es mi cabello, sino solamente pintar la peluca. De esta manera voy oscureciendo esta parte. Si es que tiene sombrita negra también podría ser mejor. Chicas, vamos a comenzar ahora el maquillaje. Voy a usar lo que es mi corrector, este de Lourdes. Este es en el tono late y vamos a ocuparlo en el parto. También voy a aplicar la parte de abajo. Voy a usar de esta paleta, voy a tomar este color del centro, pero no voy a aplicar mucho de ese color, solamente un poco. Y de este de aquí vamos a agarrar desde aquí. Vamos a empezar a usar lo que es la sombra, toda esta parte de lo que es el hueso de la ceja. Más o menos desde aquí. Vamos a extenderlo. Así. Ok, de esta manera. Y lo vamos a hacer, lo vamos a bajar uniendo hasta lo que es el rabito aquí del ojo. Así. Ok, yo voy a hacer el acercamiento. Así. Desde aquí, así esta parte. Y luego de aquí lo bajamos. Ese va a ser nuestro color de transición. De abajo voy a usar un color café, como este. Cualquiera de esos dos. Y lo vamos a aplicar aquí. Voy a agarrar más de este color. Desde la mitad, más o menos, hacia afuera. Y lo voy a levantar. Más o menos así. Como que una línea casi invisible en la parte de aquí donde hemos puesto lo que es la sombra. Igual. Igual. Arrastrándolo nada más. Sin presionar demasiado. demasiado, agarramos el color más oscurito y lo voy a aplicar aquí también voy a estar utilizando lo que es un lápiz negro y va a ser esta de aquí que es de Italia Deluxe, es el color blanco y vamos a aplicarlo aquí en el agua ¿cuál es el chiste Sasha? ahora en la parte de aquí más pegadito vamos a utilizar de esta paleta no sé cómo se pronuncia Tartle lo vamos a aplicar aquí es un maquillaje muy lindo el que lleva esta chica no me lo han presentado pero esta es una petición de una amiga así que me encantó el maquillaje así que dije voy a recrearlo y aquí ya me lo pidió a ver que lo hiciera pero lo malo es que esta peluca ya está vieja entonces la tengo que arreglar ok, hacemos esto y volvemos con la primera sombra a ver, déjenme que busco con el primer color y vamos a difuminar vamos a hacer un pequeño acercamiento ok, para que puedan captarlo mejor de esta manera ven como hemos puesto esta sombra entonces ahora lo que nos tocaba era difuminar porque el lado de arriba como pueden ver aquí aquí al menos ya lo estoy difuminando y disimulando un poquito y haciendo nuevamente la conexión del primer color que puse ahora hacemos igual en el otro bueno chicas ahorita Sasha está que se aprovecha y está que conoco y me anda tirando las paletas bueno voy a estar utilizando la paleta de de Huda y voy a tomar el color rosita y lo vamos a aplicar pero lo mala que este rosa está muy oscuro necesito algo más claro no, no me sirve bueno lo que yo voy a hacer es agarrar un poco de corrector y lo voy a aplicar aquí esto lo voy a hacer para que se aclare un poquitito más o al menos agarre un poquito más de color ok, en esa zona y voy acá así creo que ahí está bien ahora vamos a hacer la prueba con la sombra esta de Huda a ver qué tal a ver si es que si es que sirve y vamos eso se ve como un rosito sino que no sé que no me convencí al principio ok lo voy a juntar con la sombra marrón que hemos aplicado aquí bueno ahora lo que hice fue bajarle un poquito ven que está más clarito lo que hice fue utilizar la sombrita media satinada como un tono algo así y lo puse encima esto lo voy a volver un poco satinado y también como que como es una sombra un poquito más clarita la va a bajar después de eso agarro la brocha grande y vamos a difuminar los lados porque como pueden ver que las sombras de los alrededores son mate y pues para que no quede tan mal bueno ahora lo que vamos a hacer es poner esta sombrita de aquí y lo vamos a poner aquí pegado al a la a como le llama a donde crecen los pelitos aquí bien pegadito como si estuviéramos haciendo un delineado pero solamente vamos a sombrear nada más esa parte porque no voy a poner este no voy a poner delineado ok algo así igual hago en esta zona ahorita los niños de la escuela de mi hija bueno como esta está en la escuela está al frente y y este están en su hora de recreo y ya se me miraron el ruido que hace no sé si escucharan los gritos pero ahí están los niños jugando bueno ya después de esto chicas lo que vamos a hacer es pasar máscara porque lo primero que quise hacer fue los ojos ya luego después me enfoco en la transformación del rostro porque ustedes saben que yo me transformo y y bueno bueno si voy a hacer maquillaje es para no no para verme tampoco igual igual no mejor para tanto no uso pero como esta es mi inspiración vamos a ahí ok ya que he puesto máscara ahora vamos a buscar unas pestañas para este maquillaje estar usando estas pestañas que dicen Sasha que es de Huda son bonitas las pestañas y la verdad como son tantas pestañas que me han regalado este próximamente les voy a estar haciendo un sorteo de las pestañas porque hay pestañas que cuestan bien caras y la verdad que si quisiera hacerles un sorteo vamos a poner estas pestañas ustedes ya saben cuál es el pegamento que yo utilizo ok le bajé un poquito porque veía más frente que cara así que bueno yo siempre he sido frentona antes antes me complejaba les cuento ya pero ahora no me complejo cuando me molestan así yo les digo pues tengo más cerebro tengo el cerebro grande por eso por eso es que nací frentona ay dios pegamento de la pestaña así chicas me gustan estas pestañas primeramente porque es así como que acá lleva más el bolí y abajo pero si como está sin delinear entonces hay que ponerlas lo más pegadito posible porque no son no se ven tan los que digamos ay mi guau guau Sasha le encantan los perritos wow 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 tenemos las pestañas y mi guau se fue para allá vamos a poner un lápiz aquí un poquito abajo pero solamente de la mitad hacia afuera esto lo voy a hacer para recargar un poquito más la sombra marrón que si la verdad si se veía más marcada entonces ahora sí vamos a aplicar la sombra marroncita pero tiene que estar un poco ahumada la parte de aquí abajo bueno que ahorita la veo bien también tiene la parte de adentro ahora sí chicas ya que tenemos casi ya listos nuestros ojos ahora después de de hacer los ojos recién voy a empezar a hacer lo que es el rostro porque el rostro sí es lo que me toma más tiempo así que no creo que se los grave porque ya ustedes han visto ya la preparación antes voy a utilizar mi loción ahora sí se huele a más naranja más narina ah no a durazno que rico bueno chicas ya tengo lo que es mi contorno bueno este todavía no lo he difuminado este estoy utilizando este de de iconic london este de acá también es bueno y ahí sí más o menos mis marcas como es que yo quiero este hacer este ay dios este pelito este maquillaje así que voy a usar una una esponjita o puedes utilizar incluso una brochita pero ya ustedes han visto ya mis transformaciones de rostro así que creo que sería en vano perder mucho tiempo aquí ok voy a terminar chicas de difuminar bueno chicas ya que tengo ya mis cejas ahora voy a voy a usar este esta paleta de contorno de YC Collection y esta parte de acá como que la tiene más marcada es lo que ya uso lo que no sé como que bien marcadito vamos a afinar más aquí ok vamos a quitar ahora el polvo vamos a afinar ahora si me voy a broncear el rosa ahora voy a estar utilizando lo que es un rubor vamos a levantar así para que marque ahí aunque acá tengo más luz porque acá está la ventana y se ve la luz del día porque bueno es una una de la tarde creo más o menos vamos a pasar máscara por mientras que todavía me falta el rostro a ver si saben cuál máscara estoy utilizando voy a utilizar este iluminador voy a poner en el huesito de la nariz como que no sé lo siento muy tengo mi tonelada de maquillaje ahora vamos a delinear lo que son nuestros labios y bueno yo le di yo le puse iluminador para como que marcarlos un poquito más ok y el cremoso que es este es el de Lelour y se llama Sofía es un ovo satinado y el de Lelour y se llama Sofía quiero que me lleve un punto de vista y el de Lelour y se llama Sofía y sella a la tile y se llama Sofía que me lleve un poco más como que me lleve un poco más me lleve un poco más y se llama Sofía y se llama Sofía espero que les haya gustado esta inspiración y como pueden ver unos pelitos por aquí está mi hija y bueno espero que les haya gustado este maquillaje, esta inspiración me lo pidió Sandy y la verdad que me agradó mucho el maquillaje que ella me me pidió, era de un artista y así que yo se los voy a dejar el nombre, por si acaso en el título para que ustedes más o menos sepan de quién es el que estoy de quién es que estoy hablando pero sí les voy a mostrar del maquillaje que me inspire, así que este en este maquillaje en este pero yo no marqué demasiado los pómulos porque los pómulos por si de verdad están demasiado marcados, así que espero que les haya gustado este maquillaje, los labios lo hice un poquito más sutiles pero me encantó el resultado estos labiales de Lour se me están volviendo mis favoritos que de verdad que están súper súper lindos así que aquí está Sasha que se va a despedir hola, hola, hola está haciendo sus travesuras así que bueno chicas ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video del día de hoy y si te gustó no te olvides de regalarnos un dedito arriba así que chicas les mando un besito beso, beso, beso chau chicas bye 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 Gracias.